¿Te vuelves loco cuando tienes que hacer un regalo a una persona que le gusta el té? ¿Sabes que le encantan? ¿Sabes que toma té a todas horas, pero no sabes si le gustan más afrutados, más especiados? Bueno, pues hoy te voy a dar un truco para hacer regalos que encantan a todas las personas que le gustan el té, que te va a llamar muchísimo la atención. ¿Sabes que te gustan más afrutados, más especiados? ¿Tiras por otro lado sabiendo que el té le va a gustar muchísimo? Bueno, pues ni te preocupes porque la idea o lo mejor que podemos hacer en estos casos es regalar accesorios. Accesorios que les gusten y que puedan utilizar para tomar esas infusiones. Bueno, pues nosotros en la página web tenemos un montón de termos, tenemos tazas, tisaneras, y una de las cosas que gusta muchísimo son las típicas tazas en las cuales tienes la taza, tienes el infusor, y la verdad es que, bueno, pues son muy cómodas de tomar, te las puedes llevar a prácticamente cualquier sitio, las puedes tener en la oficina, las puedes tener en casa, o simplemente, pues bueno, tenerlas como más o menos de mano en el día a día para poder tomar ahí las infusiones. Es una solución muy, muy socorrida para todos esos momentos en los cuales tenemos que hacer regalos, pero realmente nos quedamos pillados porque estamos pensando, Jobari, ¿qué le regalo? ¿Le gustará más de una forma? ¿Le gustará más de otra? Bueno, pues el regalo perfecto suele ser esa tisanera, un termo, si sabes que se lo suele llevar al trabajo, bueno, pues le puedes regalar también uno de los termos que nosotros tenemos, y de esa forma se va a llevar la infusión al trabajo, y luego, pues sí que puedes tener. Además, nosotros en nuestra página web siempre damos unas muestras de regalo que le pueden gustar más o menos, pero el regalo principal siempre va a ser el termo. Luego, ya a partir de ahí, ya te va a ir contando un poquito más sus gustos, y para las siguientes veces ya sabrás más o menos cuáles son las infusiones más acertadas. Pero al principio, lo que te recomiendo siempre es que regales un accesorio, bien sea ese termo, esa tisanera, o alguna ceremonia del té, como pueden ser accesorios para temacha, algunas cosas así que sean llamativas, las que le gustan a todos los amantes del té, a mí me encantan, y que siempre, bueno, pues vamos ampliando nuestras colecciones, y no solamente son los tés, que son mucho más personales si nos gustan unas cosas u otras. Todos estos accesorios, los tés, los termos, todo, 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 incluso también, por supuesto, esos accesorios para las ceremonias, las tisaneras, que además llevan su filtro, son muy, muy cómodas, todo, todo, lo tenemos en nuestra página web www.aromasdeté.com. Y lo dicho, espero que disfrutes muchísimo de este artículo, y además, si tienes cualquier duda, no dudes en preguntarme, que estoy encantado de ayudarte o darte esos pequeños consejos para hacer el regalo perfecto. ¡Gracias!